Bueno, pues como os he dicho, bloque 5, plataformas, SIEX y funcionalidades. Ayer Ana ya os mostraba algo del cálculo del riesgo de las explotaciones, que como sabéis esa funcionalidad REGEPA va a quedar absorbida por la plataforma SIEX. Y entonces, aparte de esa funcionalidad, hay otras funcionalidades, como es la consulta de explotaciones y el mantenimiento de los catálogos. Bueno, la presentación la voy a estructurar principalmente en dos apartados. Os muestro estas funcionalidades de la plataforma y después os muestro lo que se pretende para la explotación de datos. Obviamente, tenéis que tener muy en cuenta que mientras no haya datos, por así decirlo, en producción, cargados por las comunidades autónomas y demás, no se va a poder hacer una explotación de datos efectiva. Asimismo, los perfiles de acceso, tanto público como los perfiles que se den a los agricultores para consultar la información de su explotación, estos perfiles se pueden preparar, pero no habrá datos hasta que no se realicen cargas desde las comunidades autónomas. Voy a poner pantalla completa. Bueno, pues funcionalidades de la plataforma. Inicialmente voy a mostrar varios pantallazos y después entro al entorno de preproducción. Bueno, como sabéis, hay una búsqueda de explotaciones por diferentes parámetros, como estáis viendo en esta diapositiva. Lo he querido poner en pantallazos también para que os quedara dentro de la documentación, ¿vale? Para no entrar directamente a la aplicación y que después ya no tuviera ningún pantallazo sobre la misma. Hay información de la explotación, como sabéis, siempre estructurada en los bloques que hemos estado mostrando del documento técnico. Información del titular, del detalle de la explotación, de datos de superficies. Todo esto está muy vinculado a lo que viene de cuaderno y de registro. Luego también, ya entrando en datos de la explotación, tenemos su código CIEX, el código REA que tenía de la comunidad correspondiente, de qué comunidad autónoma es el expediente. Luego hay los datos personales, tanto del titular como del jefe de la explotación, representante. Y luego ya pasaríamos a la información sobre las superficies, todo lo que es la información gráfica. Pues como sabéis, se estructura en las denominadas delimitaciones gráficas de cultivo. Bueno, pues tendremos la posibilidad a nivel nacional en la plataforma de ir haciendo búsquedas de las diferentes delimitaciones por explotación. Mantenimiento de catálogos, lo vamos a ver ahora muy bien en la aplicación. Pues tendremos cada uno de los catálogos. Obviamente lo que muestran nuestros pantallazos probablemente ya haya quedado desactualizado. Puesto que con las diferentes versiones incluso cambian a lo mejor la denominación de un catálogo, las variables que contiene, etc. Bueno, pues simplemente que tengáis en cuenta que aquí estarán todos los catálogos desde donde se actualizarán o muchos de ellos nos vamos a nutrir de otras fuentes de información para estandarizarlos aquí y después mostrarlos a través del portal público para que cualquiera se los pueda descargar y sepa todos los sistemas cuál es la codificación y el lenguaje que se está manejando en sí en cada momento. ¿Vale? Entonces simplemente que lo tengáis en cuenta. Y bueno, aquí ya empiezo a mostrar algunas cuestiones relacionadas con las opciones que van a permitir cada catálogo. Como sabéis, cada catálogo tiene unidades responsables, unidades responsables de su mantenimiento. Entonces pues simplemente se podrán dar de alta registro, se exportar, ir editando la información sobre esos catálogos para que esas variables estén muy bien identificadas y todos los sistemas las tomen como buenas. Bueno, y ahora voy a ir a la visualización en preproducción. A ver, que para ello dejo de compartir esto y voy a compartir la pestaña de preproducción. Vale, se supone que estáis viendo ya el... Sí, David, yo sí que veo la pantalla ya. Bueno, pues por ahora solo está operativa la parte de agricultura, entonces voy a entrar en ella. Aquí estaríamos dentro de plataforma si es nacional, no lo confundamos con el cuaderno y registro que hemos mostrado en las diferentes comunidades autónomas. Aquí es donde va a converger todo, ¿vale? Entonces voy a empezar por la... Bueno, perdón, por la pantalla de la consulta de explotaciones. Para eso tengo los datos de una explotación de este entorno de preproducción que lo voy a pegar en el código SIEX. Entonces realizo una búsqueda. Si todo va bien, aparece la explotación que coincide que es de la región de Mocia. Bueno, es una explotación de prueba. Entonces entraría dentro de ella. Si hubiera buscado por otro criterio, hubiera visto todas las explotaciones de una determinada provincia. Bueno, lo voy a mostrar también porque me parece interesante. Podría haber buscado ya no solo por código SIEX, por el NIF del titular, datos de una comunidad autónoma concreta, por un municipio, por explotaciones que tienen determinados productos. Bueno, pues hay diferentes opciones. Entonces voy a entrar en la explotación. Y aquí estarían los datos generales de la explotación. Pues principalmente su código SIEX, el código REA que tenga en ese momento, que nos dice que es de la región de Murcia. Me aparece también el riesgo de la explotación, de lo que os comentaba Ana ayer, del cálculo del riesgo. En qué fecha se inscribió, bueno, pues en determinada información. Entonces, si me voy a datos personales del titular, pues aparecen aquí. Los datos del titular, domicilio, datos profesionales un poco. Supongo que vais viendo los campos que hemos ido mostrando en los diferentes bloques. Obviamente no vais a ver información para muchos de los criterios seleccionados. Pero bueno, simplemente para que veáis un poco qué campos se van mostrando aquí. Esto es muy similar a lo que, insisto, se ve en los registros y en los cuadernos. Entonces, información del cotitular. Aquí pasaríamos a una pestaña con un menú desplegable de datos de detalle de la explotación. En la que tenemos datos generales, información sobre su gerente, información de si pertenece a alguna asociación, si es socio de alguna asociación o pertenece a alguna entidad. Recordad que había un catálogo de entidades y asociaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos, si tuviera ese señor, superficie potencial vitícola. Todo el tema de las actividades secundarias ligadas a la actividad agraria. Bueno, esto es una versión que probablemente ya algunas cuestiones hayan cambiado. Pero, por ejemplo, en la actividad secundaria no agraria ligada a la actividad agraria, como sabéis, era un campo voluntario. Entonces, en caso de que lo hubiera complementado a la agricultora, aquí aparecerían otras actividades que realizan su explotación. Que no es concretamente la actividad agrícola de la explotación, sino que puede ser una actividad de transformación o actividad agroturística a otras actividades complementarias. Bueno, esto es simplemente información en caso de que lo hubiera facilitado. Información de rendimiento económico, de las edificaciones e instalaciones que pudiera tener el señor en su explotación, maquinaria, equipos. Esto, pues, partiendo del código ROMA que haya identificado en su UREA, pues aquí se podría mostrar la información maquinaria y equipos. Por ejemplo, en el interfaz de la carga de comunidades a Tomás, si no me equivoco, nos enviarían solo el código ROMA y nosotros ya con un interfaz con la aplicación de ROMA ya nos traeríamos los datos. Pasamos a datos de superficies. Aquí tenemos las delimitaciones gráficas de cultivo. Aquí estarían todos los datos para cada una de esas DGCs. Podemos también hacer una visualización gráfica. Esta, por ejemplo, está en la provincia de Almería, en el municipio de Vera. Y yo podría ver esa delimitación gráfica de cultivo. Aquí tiene determinadas opciones de visor, que como estáis viendo, es muy similar a lo que veis en el visor SIPPAC. Puedo cambiar, puedo irme a alguna otra que se pueda mostrar y ver información dentro del visor. Si contraigo el visor, pues, bueno, por ejemplo, si nos centramos en esta de Almería, de Vera, pues simplemente podemos ver cuál es la superficie que tiene SIPPAC, algunos datos sobre, bueno, todo eso lo veis en solicitud única ya actualmente, de concentración parcelar y tal. El producto, la variedad, en caso de que la tenga, datos de aprovechamiento. Aquí ya aparecen estos, el campo de aprovechamiento, si no me equivoco, es un campo nuevo en 2023. Dentro de los cultivos podemos ver información sobre las actividades realizadas en caso de que las hubiera. Podemos ver también el apartado de datos adicionales de cultivo, información sobre producción ecológica integrada y demás. Bueno, pues diferentes opciones de visualización. Si el señor tiene datos de cultivos leñosos, en caso de que fuera un cultivo leñoso. Luego, por ejemplo, se pueden ver también actuaciones fitosanitarias. Aquí, mira, hay una, en la fecha 14 del 6 del 19, en una superficie de 871 hectáreas, hay una medida preventiva de protección de organismos beneficiosos. Bueno, pues aquí está esta información. Aquí estaría la información de todas sus delimitaciones gráficas. Para esas delimitaciones gráficas, en las cuales habría cultivo, tendríamos aquí en otra pantalla, información sobre posibles aprovechamientos. Recordad que este catálogo de aprovechamientos es para un posible doble uso en una superficie. Es la única excepción de posibilidad de duplicidad entre ambos titulares. Datos adicionales de cultivo, información sobre cobertura del suelo, si la hubiera, actividades sobre la cubierta. Bueno, pues en caso de que fuera como cultivos de champiñón o de setas, habría una parte de datos de hongos. Detalle de hortícolas. Además, este detalle de hortícolas es cuando el señor declara el producto huerta, por esto que es una pequeña superficie y no tiene la capacidad de hacer una delimitación gráfica delimitando cada línea de cultivo. Entonces, pues simplemente declara huerta y tiene un desplegable en los aplicativos de cuaderno en el que puede decir qué cultivos de huerta y, si no me equivoco, con qué superficie estarían en ese detalle. También para las variedades de frutales, no olvidemos que en las plantaciones, por ejemplo, de almendro, puede haber almendro de varias variedades para conseguir una correcta polinización. Bueno, información de regímenes de calidad, si la hubiera, otras marcas, bueno, esta de otras marcas de calidad, ya os he anunciado que eso ha desaparecido, ahora solo tenemos las denominaciones de calidad, que son las DOC, IGP e IGES, información del registro vitícola en caso de que la hubiera, y bueno, los puntos de agua para consumo humano que comentaba ayer Elena, y luego ya podríamos pasar información sobre el cuaderno de explotación, pues aquí datos de pastoreo, tratamientos fitosanitarios, por ejemplo, aquí si hubiera realizado la actuación fitosanitaria, pues vendría aquí la información, de fertilización, etcétera, etcétera. Bueno, otras opciones que tiene, que os quería contar, el tema del mantenimiento de los catálogos. Aquí es donde se estandarizan los datos de los catálogos que se van a publicar después en el portal público, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muestro el catálogo de cultivos. Pues si os fijáis aquí, tengo los diferentes cultivos, puedo visualizar más opciones y podría irme directamente a un código de cultivo. Entonces, por ejemplo, si estoy con la cebada y veo que este cultivo ya debería desaparecer del registro, pues lo podría eliminar. En el momento que lo eliminara, si estuviera en un entorno de producción, ese cultivo quedaría eliminado y todos los sistemas que importaran el catálogo de la versión más actualizada, ya aparecería la cebada que desaparece. Entonces, simplemente que veáis la potencialidad que tiene en un único lugar que todas las unidades del ministerio tengan la posibilidad de editar la información sobre los listados únicos y el lenguaje común del proyecto SIEX. Bueno, aquí hay opciones de eliminar registros, de exportar, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar mucho más. Pero bueno, aquí, por ejemplo, podéis ir viendo cada uno de los catálogos que os hemos ido comentando a lo largo de todo el curso. Obviamente no están actualizados conforme a la última versión del documento técnico, puesto que tenéis que tener en cuenta que hay un decalaje entre la documentación y los desarrollos aproximadamente de entre 3 y 6 meses. La gestión de riesgos. Esto es lo que os mostraba ayer Ana. Bueno, simplemente que podéis ver que se puede hacer una edición de los riesgos, se pueden mostrar los riesgos, editarlos. Si aquí, por ejemplo, en esta consulta que acabo de lanzar, se supone que aparecerían las explotaciones con su riesgo, que tarda un poquillo más, pero bueno, aquí lo veis. ¿No ves? En diferentes explotaciones, con el riesgo calculado y el riesgo modificado, bueno, en caso de que se quisiera modificar, pues ya sabéis, se puede lanzar un cálculo automático del riesgo, se puede editar y, bueno, gestionar otros ficheros. En la consulta del proceso de carga, ¿qué es esto? Esto es una funcionalidad en la cual podemos ir viendo qué peticiones de carga han ido realizando las comunidades autónomas de la información, tanto de los REAs como, bueno, de los REAs y los CUES, porque ya sabéis que con CIEX nacional solo se relaciona el REA. Y, bueno, fuentes fitosanitarias, a diferencia de los catálogos, esta es información, por ejemplo, de AspaFit, el medio de defensa y el registro oficial de productor y operadores, que es el ROPO, que vendría directamente de otras fuentes de datos, puesto que no se considera como tal un catálogo que se edite en CIEX. Por ejemplo, aquí tenemos, esto viene directamente de AspaFit, y, bueno, es una versión de preproducción. Y, bueno, que veáis que es un poco lo que tiene la aplicación ahora mismo. Aquí tiene su correspondiente manual y poco más respecto a la aplicación. A ver, que me estoy comiendo demasiado tiempo y tengo que terminar de contar alguna cosilla más. Bueno, luego pasaríamos a la explotación de datos en CIEX, pero esto es muy breve. Simplemente comentaros que, bueno, ahora os voy a hablar un poco también del perfil de acceso público. La explotación de información de CIEX son las flechas que, como veis, salen del circulito central de CIEX. Eso se puede considerar explotación. Hay explotación hacia Administración General del Estado a nivel nacional, a nivel de comunidades autónomas, a nivel del ciudadano en general, que aquí se incluye también el agricultor, o entidades de interés legítimo, y explotación de información para el cálculo de los indicadores. Bueno, voy a ir viendo cada uno de los apartados. No me voy a meter mucho porque también María José os va a entrar al detalle informático de esta explotación de información. Bueno, simplemente que tengáis en cuenta que va a haber un perfil de acceso público. A partir del 31 de marzo ya vamos a poner esta opción de descargas. Por ahora solo estaría en los catálogos, porque la información que podemos proporcionar, los listados que habéis estado viendo. También aquí subiremos el documento técnico y anexos, y agruparemos las noticias y preguntas frecuentes. Importante, algunas preguntas del curso que nos parezcan más interesantes para el público en general, lo colgaremos en preguntas frecuentes. Entonces, el acceso a CIES con su código QR, y bueno, que sepáis que este perfil de acceso público, lo que permitirá ofrecer al público en general, insisto, público en general, no me estoy refiriendo en detalle al agricultor, entidades de interés legítimo, ¿vale? En base a un respeto de la normativa de protección de datos, pues la información que hay a CIES. Entonces, muy probablemente le he estado dando vueltas a lanzar una consulta pública, que a lo mejor lo pondríamos con un QR en la página web, o un enlace a un formulario de Google, para obtener del público un determinado feedback sobre qué tipos de agrupaciones de información le interesa al público, para empezar a trabajar sobre ello y poder estudiarlo. Por ejemplo, y perdón María José, que me quedan tres minutos, ahora no responderé preguntas, pero una vez que haga la presentación María José, las agrupamos todas. Entonces, esta posible consulta que voy a lanzar tiene el objetivo de ver, por ejemplo, un ciudadano dice que le interesaría ver información de los cultivos mayoritarios por provincias. Pues ya sabemos que podemos empezar a trabajar en la agregación de la información para mostrarla de ese modo. Entonces, para obtener un poco de feedback del público y saber qué tipo de información de CIES de la que contiene, que se puede ver en su documento técnico, es interesante y de qué forma, qué tipo de agregación de esa información. Pero insisto, le estoy dando vueltas, ¿vale? A ese tema. Otra agrupación de formas de acceder y consultar la información de CIES. Aquí tengo agricultor y entidades de interés legítimo. Bueno, en el artículo 6 del Real Decreto CIES se pone que el titular de la explotación agraria y representante de la empresa Conexa tendrá derecho al acceso en todo momento a la información de CIES. Bueno, siempre y cuando, ya sabéis, hay protección de datos. Entonces, bueno, también se menciona que las autoridades competentes desarrollarán los interfaces y servicios necesarios. Esto no es otra cosa que el interfaz único. Entonces, este acceso ya no se facilita solo a través de un perfil enfocado al agricultor que puede estar en la sede del PEGA o como se establezca. María José os contará sobre ello. Pero que tengáis en cuenta que también a través del interfaz único que va a permitir el acceso de los aplicativos al REA y volcar al CUE también de esa manera se está facilitando el acceso a la información. Entonces, hay diferentes formas de entenderlo e interpretar este artículo. Pero a lo que yo me centro es la explotación de los datos. Y luego también están las entidades de interés legítimo. Lo que para nosotros son cooperativas, sociedades agrarios, organizaciones de productores y el otro día me preguntabais también un posible representante. Pues un posible representante que tiene su autorización puede entrar en el lugar del agricultor y consultar su información. Pero bueno, están agrupados de estas dos maneras. Agricultor y una entidad de interés legítimo porque consultaría información de esos agricultores que representan. Por último, administración pública, que es esto que es pues puesto a disposición de los datos de SIEX. Hay un artículo también en el acceso que dice que se va a facilitar a las administraciones para el cumplimiento de sus objetivos y el diseño de las políticas, etcétera, etcétera. También estadísticas, etcétera. Bueno, pues esto es una explotación más llena de información a nivel de la administración general del Estado y o comunidades autónomas. Y bueno, esto es lo que os quería yo contar. Veo que son justo las 10. María José, no sé si estás por ahí. Sí, estoy por aquí. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Un momentito que voy a detenerla.